Querido cuñado, hoy es tu cumpleaños y quiero expresarte mi más profunda deseo de felicidad para ti en este día. Feliz cumpleaños, cuñado, que todo lo que desees se te haga realidad y que cumplas muchos más. Desde que llegaste a formar parte de nuestra familia, nos ha regalado montones de sonrisa y ratos agradable. Gracias por ser tan especial y por alegrarnos a todos con tu presencia. Feliz cumpleaños, cuñado, que la vida te regale miles de motivos para sonreír cada día. Porque un hombre como tú merece ser feliz hoy, mañana y siempre. Hoy es el cumpleaños del hombre que robó el corazón de mi hermana y que me hizo quererlo como a un hermano más. Feliz cumpleaños, cuñado, que Dios te bendiga y te guarde y que te dé un milito más de años. ¿Recuerda cuando querías ser grande?